1960, Stalin muerto y la guerra fría en su pleno apogeo. Entre tanto caos y expectativa surge de Twilight Zone, creado por uno de los maestros de la ciencia ficción Rod Serling, dando a luz a un peso pesado del género, llevándonos de la mano hasta las fauces de un lugar cuyo fin es el límite de nuestra imaginación, y generando un montón de referencias consigo. Hoy conocemos a Richard Mares, nuestro protagonista y limpiador de piscinas. En un momento, la rutina diaria de Richie se convertirá en una pesadilla sin fin, una que le dará otro significado a la palabra víctima. La pesadilla comienza ahora en la dimensión desconocida. Ah, limpia piscinas. Un empleo con ciertas ventajas, le mencionan a Richie. Ventajas como trabajar al sol en un lugar fresco, pasear por ahí coqueteando con las clientas, de casa en casa, claro. Las señoras te guachan el cuerpo y trabajas en una piscina. Es casi un paraíso, un trabajo con libertad. Nuestro chico de la piscina, Richie, pues no se ve muy convencido, a lo que únicamente replica que es un trabajo X. Mal pagado, lo único que ha logrado realmente es provocarle un cáncer de piel. No hay gloria en un limpia piscinas, según él. Richie necesita unos materiales de su camioneta, por lo que rápidamente acude a ella. Justo en el parabrisas encuentra un periódico. En primera plana menciona a un asesino que sigue suelto. Justo termina de leer para ser asaltado por un tipo con una pistola gritando ¡Despierta! Mientras detona el arma para mandarlo directo con papá Dios. Recibiendo la bala en el pecho de Richie mientras se apaga la luz en sus ojos. Despertando bruscamente en su apartamento. Aparentemente todo ha sido un sueño, pensó. Mientras al mismo tiempo escucha las palabras de su roomie. Al quitarse la camisa, su roomie comenta ¿Seguro que fue un sueño, mi chavo? Señalando directamente una cicatriz en el pecho de Richie. Rápidamente pasamos con Richie al doctor. Obviamente asustado por esto que se encontró en su cuerpo. Mientras lo analiza, no deja de repetir que fue una locura. Y claro, más despertar con una cicatriz en el pecho. La doctora le pregunta por el hombre que le disparó en sus sueños. Pero Richie no logra reconocerlo totalmente. La doctora sale para traer a un compañero capaz de ayudar a nuestro prota. Al momento en que la doctora sale, Richie aprovecha para ver las notas de su diagnóstico. Presión arterial elevada. Problemas con el manejo de la ira, etc. Rápidamente regresa la doctora con ayuda para Richie. Este le presenta a su colega. Sin embargo, al entrar el nuevo doctor, Richie solo grita A lo que el presunto doctor solo responde Mientras dispara su 9 milímetros dando a Richie en el abdomen. Richie despierta nuevamente en su apartamento. Nuevamente con su roomie calmándolo y repitiendo que solo fue un sueño. Richie menciona No te lances de panza, fue como un sueño dentro de un sueño. Primero trabajaba bien relax Y llegó este tipo a dispararme en el pecho. Después desperté y fui a hacerme un análisis clínico Y apareció de nuevo, pero esta vez como un doctor. Y claro, esta vez disparó a mi abdomen. ¿Te ha pasado algo así? No mames ya, estoy bien culeado. El roomie solo responde que está bien tripas. Es mejor chambear ya que la renta está por llegar. Richie enojado vuelve a responder que tendrá su parte para el día de cobro. Al retirarse la camisa descubre una cicatriz En el mismo lugar donde la bala le impactó en el abdomen. Más tripeado, pero muy responsable lo vemos en su día laboral. En la misma piscina y casa del primer sueño. Mientras realiza su chamba llega la esposa del dueño de la casa. Acercándose sensualmente en bikini Mientras Richie retira una rata del filtro de agua. Super hot la escena. Esta le saca a Koto mientras parece que le tira el calzón. Richie le saca la vuelta, pues la señora ya se encuentra peda, aparentemente. Y lo confirmamos por tremendo besote que le planta a Richie. Justo en ese momento llega el esposo. Evidentemente molesto por la situación, le comienza a dar una paliza al pobre Richie. Rematando con un comentario diciendo Se va con cualquiera, menos mal que no tengo perro. Bueno, eso explica por qué te engañó tu esposa. Richie en el suelo intentando procesar lo ocurrido Parpadea rápidamente para encontrarse en una habitación muy semejante a un quirófano. En una cama de metal con un casco de peculiar forma equipado en su cabeza. Richie asustado se levanta porque no sabe ni qué pedo. Sin saber dónde ni cómo, sólo ve una persona a través de un espejo en la habitación. Este intenta conseguir respuestas mientras amenaza con romper el vidrio con un extintor. La persona del otro lado intenta calmarlo mientras sale de su instancia para abrir la puerta de la habitación de Richie. Aquí le comentan que está en Virtuacore, una terapia de sueño y que por favor se calme, pues está complicando su terapia. Justamente el empleado ya había hablado de seguridad, así que al llegar a la seguridad del sitio vemos llegar al mismo tipo que Richie ya conoce de otros sueños. Sin mediar otra palabra más que DESPIERTA Y disparando nuevamente al pecho de Richie. Richie nuevamente despierta bien cagado en su habitación, a lo que su roomie le dice que se calme y le deja una carta. Esta carta contiene un recibo de una terapia de sueño de Virtuacorp. Richie nuevamente despierto y decidido va a ver qué pedo y se dirige a Virtuacorp. Aquí le mencionan que él mismo hizo su entrada, firmó hasta un contrato para entrar al procedimiento. Como está enojado y no se acuerda de nada, le piensan traer a un gerente para resolver todas sus dudas. La secretaria se retira en busca de un gerente, a lo que Richie aprovecha para pasarse la entrada y filtrarse a ver las instalaciones. Y dago que indago, Richie da con el cuarto de su sueño anterior. Investigando en la cabina logra ver en los monitores de los equipos los mismos escenarios donde anteriormente ha soñado. Y entre todo esto, un pequeño video de un noticiero, en el cual se informa de la muerte de un ejecutivo. Según la esposa del Yauxizo, este se enfrascó en una pelea con el Limpiapiscinas de su casa. Los investigadores piensan que más tarde, Limpiapiscinas entró a la casa y le disparó al ejecutivo, ejecutándolo por unas balas bien frías. El sospechoso fue arrestado. Y aquí nos damos cuenta que el Yauxizo es el mismo tipo que dispara a Richie en sus sueños. Y que el sospechoso del cual comentan es el mismo Richie. Richie con cara de, ah, ya no entendí na. ¿Ah? Escucha la alarma del recinto, por lo que se pela rápidamente de ahí. Apresurado, logra salir del edificio y subirse rápidamente a su camioneta. Pero, como es un clásico ya, esta no arranca. De repente se encuentra cara a cara con el mismo tipo que le dispara. Detonando nuevamente el arma impactando a través del parabrisas en el pecho de Richie. Repito. Repetí. Nuevamente, Richie despierta todo asustado y más desesperado por tantas muertes consecutivas. Pues, siente todas y cada una de ellas de una manera muy real. Ya que parece que todo es un ciclo y de ahí su desesperación. De hecho, piensa que aún sigue estando en un sueño. Richie, quejándose, mira fijamente a su roomie. Este solo menciona que los policías están afuera. Mientras le enseña el mismo periódico con la misma nota que vimos al inicio del capítulo. Preguntando seriamente si realmente fue Richie el que lo hizo. Richie solo se da bofetadas para despertar a lo que bruscamente entra a los cuicos a su habitación. Richie se orilla a la orilla de su cuarto y más que harto, rogando porque no lo maten. Ya que el oficial es exactamente la misma persona de sus sueños. Persona que siempre lo mata de un disparo. Richie implora porque no jalen el gatillo. Ya que no resiste más el dolor de los impactos de las balas. Y la desesperación de morir una y otra y otra y otra vez. A su vez, si de la nada se disculpa con aquella persona por matarlo. No sabe lo que hizo, pero lo hizo. Solo implora su perdón. A lo que el individuo esta vez como un oficial solo responde. Despierta. ¡No! Mientras jala nuevamente el gatillo. Matando, otra vez, al pobre Richie. Ahora observamos a Richie en la habitación de Virtual Corp. Con el mismo casco y en la misma cama de metal. Dormitando. Nos enteramos que es una prisión con un curioso sistema virtual. Ahora las penas no se pagan en años, sino en muertes. Richie está condenado a 47 muertes por homicidio. Y aproximadamente estas 47 muertes van a tomar unos 10 años. Mientras él duerme, él sueña. Él vive. Siente y sufre al 100% cada momento. Justamente preparándose para su reingreso a la sociedad. Pasando por negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Así le dan un escarmiento. Experimentando los actos en su propia carne. Obligándolo a comportarse reviviendo en su psique una y otra y otra vez sus acciones. Hasta que pueda reformarse. Con cada muerte más terrible y dolorosa que la anterior. Todas y cada una efectuadas por la misma persona que él asesinó. La cárcel de Richie Almares no tiene paredes ni barrotes. Ni un solo guardia. Es solamente un estado mental del que no tiene escape. Aquí, en la dimensión desconocida. Y fin. Este capítulo es de mis favoritos. Sin ir más lejos, creo que sería un buen sistema para sustituir las prisiones aquí en México y casi todo Latinoamérica. La manera perfecta de hacer que toda esa gente cambie zapatos con sus víctimas y entender que evidentemente no está cool abusar de las personas. Bonita reflexión a base de un castigo realmente inimaginable. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete y muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias por apoyarme porque realmente esos pequeños comentarios y likes me ayudan mucho a seguir con todo este proceso. Gracias y hasta pronto.